Ya Hoy en la noche se puso pa' bailar Y busco mi combo pa' celebrar Me voy pa' la fiesta y no voy a parar Dónde está pa' irte a buscar Pa' dónde que vamos Que sube la nota Pa' dónde que vamos Que me tiene loca Pa' dónde que vamos Que sube la nota Pa' dónde que vamos Esto pa' gozar pa' que quiebre la cadera Mueve, mueve, mueve 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 la cadera Quiero bailar y estar contigo Bésame en la disco pegadito Dándole Quiero bailar y estar contigo Chau Gracias por ver el video.